Este isekai pudo seguir los pasos del anime de Laokasan, bien pudo ser un isekai más y ya, pero por alguna razón tiene elementos que lo hacen destacar al menos un poco. Quédense para hablar un poco más a profundidad sobre isekai shit magician. Taichi y Rin son dos amigos que fueron invocados a otro mundo por motivos desconocidos, poco a poco se dan cuenta de que tienen mucho poder y juntos tratarán de controlar y dar un buen uso a sus poderes, aunque el mundo donde están les dará muchas pruebas. El anime se diferencia por dos cosas, los protagonistas desarrollan una motivación a lo largo de la historia y por primera vez se ven sacrificios en un anime isekai. Taichi se compromete a proteger a las personas que más ama, aun si eso conlleva perder su vida, mientras que Rin se compromete a ser un apoyo moral para Taichi, más de lo que ya eran en el mundo original. Los ambientes son agradables pero poco innovadores, cosa que a estas alturas en el género isekai apenas se sorprende. Los personajes de apoyo afortunadamente mantienen a flote al anime, al igual que en Citrus, son los personajes de apoyo lo que manda por encima de los protagonistas por medio de chistes o diálogos que de una u otra forma aportan algo a la trama. Le daré crédito al anime por hacer que los protagonistas conozcan a su invocador y que reconozcan que son poderosos de manera injusta, pero al menos son conscientes de ello y tratan de disimularlo, cosa que en varios isekais no suele pasar, ya que en otros animes los protagonistas usan sus poderes a diestra y siniestra y apenas se notan las consecuencias. En cuanto a lo malo, el anime tiene el síndrome de Recreators. Sus mejores momentos aparecen luego de escenas aburridas. La comedia escasea en este anime y cuando aparece, o es un buen chiste, o es un chiste forzado e incómodo. La musicalización es de lo más olvidable. El opening y ending apenas si destacan, lo que curiosamente los hace ver como lo único destacable y recordable de todo el anime. Su intensidad, letra y ritmo no decepcionan del todo. Los villanos tienen motivaciones ambiguas y se siente que fueron desaprovechados, aunque debo admitir que son los únicos que cumplen sus objetivos, como lo fue el hecho de matar a una aliada de Taichi, o que cumplen al pie de la letra las órdenes de cierto personaje que por ahora se mantiene en las sombras. El anime no tiene un rumbo en sí, inicia como todo Isekai, se desarrolla como todo Isekai, y al igual que Isekai Mahoutou Shoukan, llega a perderse en el tercer acto dejándonos un final abierto. Pero a diferencia de Isekai Mahoutou Shoukan, nuestro querido Isekai Shishima Hishan nos deja un final amargo y que desafortunadamente se siente abierto. Al menos el otro anime se empeñó en no dejar cabos sueltos. Otro aspecto negativo es que el anime demora en conectar con el espectador. No les miento al decirles que el anime recién me capturó en el tercer episodio, un episodio menos que Fairy Gon. En síntesis, Isekai Shishima Hishan es un anime que estéticamente es perfecto. El diseño de personajes, su estilo de dibujo, así como la animación son maravillas para nuestra vista. Pero el hecho de caerse en el tercer acto, depender de los personajes secundarios y no aprovechar las motivaciones de sus protagonistas, hacen que este anime tenga una calificación de 4, lo que lo convierte en un simple anime pasajero. Se esperaba mucho de este anime la verdad, pero como mencioné al inicio de este video, el hecho de tener ciertas muertes y el que los personajes reconozcan que hacen trampa en un Isekai lo hace destacar al menos un poco. Bueno, eso fue todo por esta ocasión. No olviden suscribirse al canal, likear y compartir el video, así como también seguirnos en las redes sociales. Este fue su amigo Sam quien les dice nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!